Hola, soy Sofía Celis, bienvenido a When the Soul Dreams. A continuación, les presento la novela La Historia Secreta de Kakashi, Relámpago en un Cielo de Hielo. El género de este tomo es la acción, aventura, comedia y fantasía. Esta es una de las novelas que narra la historia de algunos de los personajes después de lo que es el manga. Y que de hecho, esta es apenas la segunda novela que se lanza por parte de Panini. La primera fue The Last, que no hace mucho llegó a México, es esta que les muestro en pantalla. De la cual había escuchado que si se tenía el suficiente éxito, se seguirían sacando más novelas. Así que como tenemos esta segunda, me imagino que funcionó. Este tomo tiene un total de 236 páginas numeradas. Y tiene unas medidas de 13 centímetros por 18 centímetros aproximadamente. Que si lo comparamos con la primera novela que nos trajo Panini, notamos que es exactamente el mismo tamaño. Así que digamos se respetó. En cuanto a sus autores son Masashi Kishimoto y Akira Higashiyama. Cuyos nombres aparecen en el lomo del tomo y también en portada. Ahora si damos la vuelta y vemos la contraportada, vemos que tiene señalada una clasificación de más 13 años y un precio de 159 pesos en México. Respecto a su lectura, es el tradicional de América. Así que si vemos la última página encontramos algunos datos como muchos libros de aquí. Por ejemplo, podemos ver que esta obra fue lanzada originalmente en Japón en el año 2015 por Sueisha. Y es en el año 2021 que Panini nos lo trae a México. Y en cuanto a su traductor fue Fernando Pérez. A esta novela le agregaron un separador a diferencia de la primera novela que trajo Panini no traía. Y este segundo sí le pusieron como normalmente en los mangas con la portada de un lado, el nombre de la obra del otro. Y este viene en un acabado brillante que luce muy bien, sobre todo porque el tomo viene en un acabado mate, entonces sí hay diferencia. Y que está muy bien este acabado mate del cubre polvo porque además de esto viene de una excelente calidad. Se siente grueso como cartoncito, sobre todo a diferencia del otro tomo de novela que se siente muy aguadito la verdad, como plasticudito. Y este no, sí se siente de otra textura, de otro material. Esta novela también incluye lo que son las solapas, de las cuales la última no viene prácticamente nada. Pero en la primera sí tenemos algunos datos de los que son los autores de esta obra. Por ejemplo, dice que Masashi Kishimoto nació el 8 de noviembre de 1974, entre otros datos. Y Akira Higashiyama nació en 1986 en Taiwán, entre otros datos. Además de que se me hizo padre que le pusieron así como parte de un glosario pequeño en la parte de abajo de esta solapa, especificando el significado de algunas palabras. Que de hecho dentro del tomo así viene en muchas hojas. Y es muy práctico porque si no te acuerdas o no sabes de algún término, ahí lo recuerdas o lo aprendes. En lo que es la contraportada del cubre polvo tenemos una breve descripción de la historia. Y bueno, lo que es la portada original japonesa a esta que nos trajo Panini es muy similar. Sí tiene algunas diferencias, pero el diseño base sí se respetó, así que pues sí es muy parecido. Y bueno, cuando retiramos el cubre polvo, encontramos la portada interior que se me hizo muy padre. De ambos lados tenemos imágenes como del manga de Kakashi, como partes importantes de su historia de alguna manera o cosas que lo caracterizan. Y se me hizo muy padre porque pues muchas veces el interior es la misma imagen, por ejemplo en la otra novela realmente era la misma imagen en otros tonos. Pero en esta sí lo variaron, además de que tienen unos tonos verdes destacadas las letras y lo demás a blanco y negro. Y en cuanto a lo que es el lomo de la portada interior, sí se conservó igual al del cubre polvo, nada más que este interno está en los mismos tonos verdes que les decía, blanco y negro. Que de hecho creo que destaca muy bien la palabra Nobels en verde, se ve un poco más que el rojo con este fondo negro, así que pues les quedó muy bien. Especialmente porque, bueno, siento que está muy chiquita la palabra Nobels y como que siento que sí es algo importante a destacar para esta nueva línea que está sacando Panini. Y bueno, cuando empezamos a ojearla, encontramos que la primera página es a color, solo de un lado, y que de hecho es la misma imagen que tenemos en el póster que ya nos incluía esta obra. Que bueno, debo aclarar que este póster lo incluía porque lo pedí por la página oficial de Panini en preventa. La verdad desconozco si en un futuro se seguirá enviando con este póster, pero al menos a mí me llegó en esta preventa. Como les digo, es prácticamente igual a la primera página, la única variación importante que pude notar más es que en la esquinita dice Panini Manga Nobels, pero fuera de eso, pues es igual. Ya que pasamos esta hoja a color, tenemos algo así como la portada que tenemos en el cubre polvo, nada más que a tonos blanco, negro. Y la diferencia que se me hizo padre el detalle también, es que tiene la traducción de la capa de Kakashi, y nos define que dice sexto Hokage. Supongo que era un tanto obvio, pero yo no me acordaba hasta que lo leí y dije, ay pues sí, cierto, es la capa que dice Hokage. Y después, ya que pasamos esta página, llegamos al índice que dice contenido, que está dividido en bolitas, las cuales nos señalan los 14 capítulos en total que tiene, más el prólogo que viene al principio y el epílogo que vemos hasta el final. Y en medio de todas estas bolitas índice, tenemos el mismo símbolo que aparece en el cubre polvo y en muchos lados, con la leyenda alrededor de este Kakashi Haiden, que yo me imagino que es la traducción de lo que dice en medio. Y como les digo, aparece en muchos lados este símbolo, que pues es el nombre de la obra, digamos, original, y está en cada una de las páginas, bueno, hojas, dentro del tomo. En todas, de un lado aparece prácticamente nada más una que otra, no como son los capítulos. Pero sí, pues aparecen todos, además de que algo más que aparece en la mayoría de las hojas, como en los libros, es el número del capítulo y el título de este. Y hablando del interior, esta no tiene imágenes, a diferencia de la primera novela, que pues como tiene película, le incluyeron bastantes imágenes de esta. Pues este sí, ahora sí que son mínimas, nada más al principio tiene la presentación de los personajes, si fuera de eso no tiene imágenes. Pero, la diferencia que le veo a este tomo es que viene de una aún mejor calidad. Por ejemplo, este, las hojas vienen muy blancas, si las comparamos con las pastas también se sienten muy blancas. Que bueno, el otro tomo también eran muy blancas y gruesas las hojas como este, pero, por ejemplo, el cubre polvo, este tipo de partes sí se sienten más gruesas, sí tienen mejor calidad. Además de que sí tiene un poquito de más hojas este segundo tomo. Y aunque no tiene tantas páginas a color, como el otro, digamos, este lo recompensó un poco que traía un póster. Y bueno, en cuanto a la impresión, las imágenes, todo esto viene de buena calidad. No diría excelentísima, pero es bastante buena lo necesario, así que está bastante bien. Y bueno, ahora hablemos de qué trata la historia. Bueno, pues la historia se centra principalmente en Kakashi, y en su proceso de aceptación de ser el sexto Hokage. A través de una peligrosa misión que es la que se desenvuelve en toda la novela. Donde nos muestran a través de esta sus inseguridades respecto a lo que ya no posee Kakashi como es el Sharingan, alguna técnica relacionada con esto, entre otras cosas. Entonces, está muy padre cómo es reflejada toda esta parte emocional y cómo finalmente logra llegar a aceptar esta responsabilidad y cargo de ser el Hokage. Respecto a mi opinión y experiencia con esta novela, pues me gustó bastante. Debo decirles que sí me recordó bastante al ritmo de la otra novela que ya había leído de Panini, la The Last. Pensando sobre todo en que es como la resolución de un evento que da a pie algún factor importante de la historia. Como en esta de Kakashi es la aceptación de ser el Hokage. Y en la The Last es el amor de Hinata y Naruto. Y bueno, algo más que me gustó mucho de esta novela es que aparece bastante la interacción de Tsunade a lo largo de la historia. Y bueno, a mí me gusta mucho este personaje. Entonces, sí se me hizo muy padre ver la transición de cómo deja Tsunade el puesto de Hokage. Y cómo inicia Kakashi, cómo es entregado este puesto. Entonces, para mí eso fue algo muy bonito porque sí sentí que hubo un hueco en lo que es el manga respecto a la historia de Tsunade. Entonces, pues sí fue muy agradable poder ver qué pasó en este lapso respecto a ella. Además, otra cosa que disfruté mucho en la novela es que también he mostrado el proceso interno, el conflicto que vive Kaisensei respecto a cómo cambió su vida drásticamente desde que empezó a vivir con una silla de ruedas. Y que a pesar de que siempre tiene una excelente disposición, también hay una tristeza por esto mismo. Entonces, es como ver el duelo de todo este proceso. De hecho, también a Kakashi diría que es como un duelo de todo este proceso. Y se me hizo muy padre ver toda esta parte emocional. Y sobre todo ver cómo, a pesar de todas las dificultades y situaciones, finalmente al menos Gai y Kakashi logran llegar a lo que es la aceptación de su nuevo estilo de vida. Ahora, en cuanto a la recomendación de esta novela. Sí es una historia dirigida a quienes ya conocen previamente la historia de Naruto. No le recomiendo mucho a alguien que no sabe nada de Naruto iniciar en la historia de Naruto por aquí. Porque sí tiene muchos elementos relacionados a lo que es el manga y anime. Especialmente al final de este, porque como ya les decía en un principio, estas novelas son la continuación de la historia de los personajes después del manga. Entonces, pues ahora sí que necesitas tener una idea o al menos saber lo básico de esta historia. Y bueno, fuera de eso, a quienes ya han leído esta historia, puedo decirles que sí se las recomiendo como novela. Al menos yo que personalmente no leo muchos libros, ni novelas, ni cosas de este tipo. Yo prefiero, la verdad, los mangas, los cómics. Sí me gustan las cosas con dibujitos. Entonces, aunque no te guste a lo mejor tanto como a mí las novelas. Sí te recomiendo esta porque se siente, pues ahora sí que es sencilla de entender. Yo me distraigo mucho, entonces con esta no me distraigé casi nada y sí me piqué. Entonces, fue agradable. Te recomiendo que le des una oportunidad. Al menos yo que llegué por accidente a la primera novela que fue The Last, no me arrepiento. A lo mejor si lo hubiera hecho consciente no las hubiera querido leer. Afortunadamente tuve este accidente y las leí. Y la verdad es que las disfruté mucho, así que te las recomiendo. Y seguramente también te van a gustar. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Te dejo mis redes sociales aquí abajo. Si te gustó el video, regálame un like. Suscríbete. Si tienes alguna duda, comentario, observación, algo que quieras decirme, escríbemelo aquí abajo. Agradezco mucho sus comentarios porque me ayudan a ser mejor día a día. Y pues muchas gracias por ver los anuncios junto con mi video. Nos vemos hasta la próxima.